En estos momentos arranca una movilización en la Plaza de Mayo en defensa del médico condenado por la justicia de Chipoleti por obligar a una joven de 19 años a seguir gestando el producto de una violación. Estamos allí en Plaza de Mayo en vivo con José Fulugonio. José. Valeria, son varios miles de personas que están marchando desde Plaza de Mayo hacia el Congreso, las agrupaciones médico provida, generación provida, agrupación más vida. También hay estudiantes que vienen a acompañar al médico que está marchando también aquí, al doctor Leandro Rodríguez Lastra, y a rechazar la condena judicial que recibió por violencia obstétrica al rechazar, al negarse a hacer un aborto no punible en la provincia de Río Negro. Por eso marchan esta tarde, acaban de arrancar desde la Plaza de Mayo y van a ir hasta el Congreso de la Nación. Y ahora vamos a tomar contacto con Nuria González Rouco, que está en el Congreso, lugar donde llegará esta marcha de quienes dicen defender la vida. Recordemos el contexto, Nuria, de una condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el contexto de un aborto amparado por la ley. Exactamente, hasta aquí llegará esa marcha, como contaba recién José Fulgoño, arrancó desde Plaza de Mayo. Aquí en Congreso ya hay un escenario armado donde va a hablar, se espera entre ellos justamente el médico, Fernández Lastra, Rodríguez Lastra, perdón, aquí en este lugar, de espaldas al Congreso de la Nación. En este contexto, ¿no? Es una causa que se llevó así en Chipolete, justamente por esta violencia obstétrica, como decía José, donde lo que se dice y lo que dice el juez en su fallo en primera instancia es que no solamente se negó a hacer este aborto que era no punible, es decir, estaba dentro del marco regulatorio donde hoy está legalizado el aborto aquí en la Argentina, sino que también le mintió a esa joven, hizo todo lo posible para que ese embarazo se extendiera en el tiempo y finalmente esa pobre mujer, esa chica de 19 años, tuvo a este bebé y fue dado en adopción. Todavía no se sabe la condena, sí que fue encontrado culpable, la condena se conocerá en los próximos días y ahora queda obviamente la segunda instancia para que revea este fallo.